¡Gracias! El objetivo principal del proyecto de Einstein es la evaluación, evaluación y demostración de una instalación de energía baja en la instalación basada en la sezonal de energía de energía termal. Comset, usando los colectores solar, combinado con un pan y un tanque de agua de agua, para guardar la cantidad de agua en el verano, para ser usado en el verano. Este edificio va a ser usado para actividades culturales y tiene una superficie total de cerca de 1.000 metros cuadrados. El espacio está agitado por un sistema de agitación de agua de agua y esta agua está agitada por colectores solar. Un tanque de agua es usado para guardar el agua agitado con colectores solar durante el verano. Un nuevo diseño de tanque de doble tanque fue elegido para esta demo. Y una insulación de reciclado innovativa con una alta alta, fue usada. El agua se acercó hasta 85 grados. Y eso lo utiliza para el sistema de agitación basada. Comenzar la temperatura del agua se acercó a 35-40 grados. Su agua agitada sigue tomando energía de agua, hasta que la temperatura del agua se acercó a 10 grados. Después de este momento, un cobrador natural convencional es usado para acelerar el espacio. Esta instalación es una planta de demostración para la salida de energía de energía térmica y puede ser monitoreado y controlado por el sistema de AESCADA con la conexión web. Esta instalación toma parte de un proyecto europeo financiado por la Comisión Europea. Música 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 Música